Estás escuchando La Previa, un podcast de Fan Real Murcia. Bienvenidos a esta previa de la antigüedad Real Murcia, partido si pudiera domingo a las 4 de la tarde. Partido que, bueno, es un poco descafinado, pero mientras la matemática lo permita, hay que seguir creyendo y para ello tengo aquí a Antonio. Muy buenas, Antonio. Hola Javi, sí, como tú dices, ahora mismo en la situación, la temporada en la que estamos va a ser muy complicado, pero al final hay que salir a ganar todos los partidos, aunque tengamos pocas opciones, no tengamos ninguna, probablemente en la próxima jornada no hay por la borda, porque al fin y al cabo hay que terminar la temporada lo mejor posible y sobre todo yo creo que, por ejemplo, a Pablo Alfaro le interesa terminar la temporada lo mejor posible si quiere aumentar sus opciones de por qué no luchar por quedarse una temporada más. Así que, como tú bien dices, hay que luchar todo y ojo que tenemos este partido probablemente el más difícil que nos queda de los tres de la temporada que restan y nos vamos ante un antequiera, que ahora mismo estamos en una situación igual que nosotros, que tienen que ganar sí o sí y quieren seguir manteniendo un poco de ilusión hasta el final de la temporada. Eso es, tienen un punto menos que nosotros, venían en una muy buena racha, es cierto que el último partido lo perdieron contra el Ceuta, con mucha polémica, aunque hay que ser un realista, aunque haya mucha polémica, yo creo que el Ceuta igualmente iba a ganar, que es decir, ganó más holgado de lo que, de lo que es, de lo que podía haber sido, pero yo creo que el Ceuta iba a ganar igualmente, pero eso sí, Antonio, ese partido no vino bien en parte porque expulsaron a sus dos laterales titulares y el antequiera vienen con esas dos bajas, el Real Murcia hasta el momento con ninguno. Exactamente, a ver si hay que algo que hay que destacar, sus dos laterales, que los juegues están jugando prácticamente todos, tanto Rodríguez como Ruiz, van a ser bajas, así que es algo muy importante para nosotros, sobre todo porque nosotros somos un equipo que a la hora de atacar hace mucho daño por banda, tanto Lorenz como Dani Vega son muy incipientes ahí y yo creo que puede ser muy, muy bueno y también creo que hay una clave en la jornada, que Real Murcia va a jugar sabiendo ya lo que ha hecho Recreativo, que está un punto por delante, también hay que acordarse del Recreativo, que también habría que sobrepasarlo si queremos seguir aspirando a más cosas y el Ceuta que juega el domingo a las 12, si no recuerdo mal, así que contra el Alcoyano, en Alcoy, así que puede ser un día muy bueno en que los jugadores vayan súper motivados sabiendo que a lo mejor, por ejemplo, el Ceuta o el Recrean pinchado, y pueden recortarle puntos, o puede ser también un golpe duro sabiendo que en esta jornada, que era lo más probable de las últimas que quedan, de que Recre o Ceuta pinchen, a lo mejor te encuentras que vas a disputar el partido contra el Antequera, habiendo ganado el Ceuta y el Recre, así que va a ser yo creo que un poco de sentimiento encontrado, según lo que ocurra, pero esperemos que a pesar de una cosa u otra, por supuesto el equipo salga a ganar y yo tengo la sensación de que también como plantea los partidos en el Antequera, son muy parecidos también a lo que plantea el Ceuta, y yo no creo que haya tampoco muchos cambios en la plantilla. De hecho, por repasar un poco, es verdad que ellos perdieron a Loren, que vino precisamente al Real Murcia, pero es que siguen teniendo, para mí el mejor jugador de la temporada suya, que es Luis Mirrodondo, 13 goles, jugando increíble en todos los partidos, tiene a Destiny, que jugó el otro día contra el Ceuta, y que es un delantero que siempre da por saco, molesto, siempre lo intenta, y luego, pues bueno, tiene jugadores que no están jugando, como conocemos, como Gallego, que es el portero suplente y no está jugando, pero bueno, al final tiene otros jugadores, pues Chema Núñez, no sé, su puestero Iván Moreno, es verdad que tiene otros, Humades también el otro día, que lo vi con mascarilla y demás, así que son jugadores que sobre el papel no pintaban a esta temporada, pero están hace un temporada, y Antonio en Clave Real Murcia no tenemos bajes, yo no sé qué 11 puede esperar un poco en función del rival, venimos de derrota... A ver, yo creo que va a ser un 11, a ver, yo creo que ante la antequera es probable que, además en la situación en la que estamos, quizás no pierdan mucho si sales con un 11 más ofensivo, ¿no? Es decir, yo creo que la defensa está clara, tanto Rufino como Alberto, con Baró y con José Ruiz, y Manu en portería, yo creo que eso no hay ninguna discusión. En el centro del campo tengo un poco de duda, a lo mejor sale con lo mismo que sale en la segunda parte contra el Castellón, que a lo mejor es demasiado ofensivo, pero no vería mal incluso un Larrea ahí, si en el centro del campo y Pedro en la media punta, con un Dani Vega y Loren en bandas, y arriba, pues arriba tengo una seria duda, ¿no? La verdad es que Carrillo, es que ni Carrillo ni Amin han rendido muy bien en los últimos partidos, y a lo mejor pondría Amin básicamente por si puede demostrar algo en estos últimos partidos, aunque yo creo que desgraciadamente vamos a tener uno o dos partidos en los que vamos a poder poner a gente que ha jugado poco porque no vamos a estar jugándonos mucho, pero esa es la sensación de plantilla que yo tengo, creo que si hay que ir a un partido ofensivo, es al delantequera, porque el delantequera es un rival también parecido un poco al Castellón, que deja pocos jugadores atrás, que siempre va con todo hacia adelante, y es un equipo que tiene jugadores, el típico jugador que no es muy alto, pero que es un jugón y tal, es el perfil de los jugadores delantequera, así que yo creo que podemos aprovechar bastante. Más allá de eso, pues no sabemos por lo que pasará por la cabeza de Pablo Alfaro, no sabemos si por ejemplo ve que a lo mejor que Ceuta ha ganado y ya la cosa está muy, 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 muy complicada, a lo mejor sale con un noce quizá un pelín más defensivo para aguantar un poco más el resultado y puede tener alguna o dos ocasiones, quién sabe, quién sabe, pero yo creo que si hay algún partido de darle un poquito más de vida y darle un poco más de ofensividad a la zona de ataque, creo que es este. Yo comparto contigo, creo que va a jugar Pedro León, por lo anímico, por los buenos minutos también que hizo, entonces claro, me deja la duda de si en el centro del campo puede ser que entre incluso Sabit, creo que Pina puede ser que descanse, pero bueno, habrá que verlo. Por cierto, recordad que elantequera nos ganó 1-2 en la ida con gol de Loren, entonces eso es importante porque en caso de empate y demás interesaría ganarle el golaveraz o al menos empatárselo porque el global, la verdad, no sé cómo va el global. Ellos tienen un más 2, nosotros un más 0. Sería salvable, sería salvable. Así que bueno, eso siempre es importante. En cuanto al árbitro, puedes decir que es un árbitro que no ha pitado 6 veces, que no es lo común. Es verdad que 4 empates, 2 victorias y precisamente nos pintó esta temporada en el Córdoba 0-Real Murcia 0, que expulsó a la Real del banquillo, un poco de polémica porque la Real buscó la amarilla, le sacó la roja. Es de Albacete, 33 años, Rubén Ruiz Pérez Marín. Y bueno, promedio hace 5,32 amarillas por partido y 0,23 rojas por partido. Yo a simple vista no veo ningún partido así muy polémico, la única roja que nos ha sacado fue la de la Real. Así que bueno, habrá que estar atento. Y eso, no sé si tienes por ahí los enfrentamientos anteriores. Bueno, el único enfrentamiento anterior que hemos tenido en la historia con el Anteguer, recordamos que el Anteguer era un equipo humilde, que ha estado siempre normalmente en categorías inferiores de división regional de Andalucía, de tercera federación, de tercera división. Y ahora está viviendo por una época bastante importante. Y bueno, el único enfrentamiento que tenemos es esa derrota en el estadio Enrique Roca Nueva Condomina por 1-2. Y recordemos que el Ceuta, o sea, el Antequera, venía de una racha de cinco partidos consecutivos sin perder. Un empate y cuatro victorias consecutivas. Y quitando la última jornada, que obviamente le ganó el Ceuta. Así que somos dos equipos que veníamos a una buena racha y justo en la última jornada perdimos. Ante rivales que están por delante nuestro en la tabla. Y yo creo que va a ser un encuentro, igualado o no, lo siguiente. Real Murcia tiene que sacar aquí, yo creo que la capta que le caracteriza, para por qué no llegar al último partido en el Enrique Roca de la temporada con alguna posibilidad y que haya también otra buena entrada para despedir al equipo. Y a partir de ahí, pues, vamos a ver lo que ocurre. Va a ser una jornada decisiva, pero a la misma vez también somos conscientes de que es muy difícil que entremos. Y si no entramos, pues ya pensar en la temporada que viene, que tenemos muy buenas noticias. Tenemos plan de reestructuración, tenemos ciudad deportiva, tenemos un montón de cosas que son muy positivas. Y bueno, no todos los años se puede acertar en los deportivos, así que el equipo tiene que aprender y poco más. Esta jornada va a ser muy complicada, pero también pues tenemos un poquito de ilusión a ver si podemos sacar algo positivo. Eso es, hay que decir que el Ceuta solo debe ganar un partido de los tres que tiene. Así que bueno, no solo ganarlo todo, es muy difícil, muy difícil. Bueno, al final hasta que los números lo digan, pues hay que mantener la fe, pero eso. Y luego también, pues, bueno, da un poco de pena que quizás si no nos jugamos nada contra el Mérida vaya muy poca gente después de las últimas grandes entradas. Pero bueno, son problemas del futuro. No sé si te atreves con alguna porra. Bueno, yo creo que por mantener la alegría un poco y por mencionar un poco un tuit que vi, creo que fue de Alberto Lofe o algo así, decir que van a marcar los mismos jugadores que en el partido de ida. Por lo tanto, el partido va a quedar 1-2, porque como lograron estar el Real Murcia, pues va a ganar el Real Murcia 1-2. Y nada, y con un poco de suerte pincha el Ceuta y tenemos un poco más de ilusión en esta última jornada. Y si no, pues no pasa nada. Seguir planificando la temporada que viene, ya con certeza de que no tenemos posibilidades. Y bueno, a ver si hacemos una buena jornada. Pues sí, ojalá que sí. Como siempre, darle la gracia a nuestros patrocinadores, tanto Unutípical como Región Online Murcia como Profútbol Basis. Dejamos el enlace en la descripción. Y recordaros que vamos a tener un after, será domingo, sobre las 9 y media. Así que lo iremos anunciando en nuestras redes sociales. Y nada, daros la gracia y ojalá ganen el Real Murcia o pinche el Ceuta y estemos todavía vivos. Chao. Chao. Chao.